Bueno, y continuamos informando, pero esta vez vamos a tener un enlace muy especial con Ligia Toledo. Ella se encuentra en una escuela y nos tiene información cómo están celebrando el Día del Niño, pero más aún, que los pequeños digan qué quieren ser cuando sean mayores. Así que, Ligia, buenos días, adelante. ¡Feliz día, chicos! Les vamos a regalar un pequeño bolsito. Bueno, así es, compañeros, en estudio les comento que nos encontramos en una escuela ubicada en Zona 12 porque precisamente hoy es el Día del Niño y venimos acá para, ¿quién falta? Para poder compartir un poco con ellos y también para conocer sus sueños, sus anhelos y también qué es lo que más les gusta hacer porque es importante mencionar que los niños son al final el futuro y el presente de nuestro país. Así que vamos a hablar un poco con ellos después de darle a algunos un pequeño obsequio porque es importante hacerlos sentir felices durante este día. Así que, a ver, vamos a comenzar contigo, mi amor. Coméntame un poco sobre qué es lo que más te gusta hacer a ti. A mí lo que más me gusta hacer a mí es ayudar a las personas. A mí lo que me gustaría es ser veterinario para ayudar a los pobres. A mí lo que más me gusta hacer es ser doctor o veterinario para cuidar a los animales y ayudarlos para que puedan salir adelante y que no se mueran. ¿Tienes hermanitos? No. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer aquí con tus amigos del colegio o de la escuela? Cuatro pelota. Cuatro pelota. Perfecto. A ver, tú cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Cuida a los animales. Yo a la escuela también. ¿A la escuela también? No tiras basura en la calle entonces. ¿Cómo mensaje a todos los niños que te están viendo? ¡Feliz Día del Niño! Muchas gracias. ¿Y ustedes? Bueno, también es importante mencionar que hay otros grupos más allá y vamos a platicar con las niñas un poco más grandes también para que nos cuenten sobre cuáles son sus deseos y también qué les gustaría ser cuando sean grandes. Primero, feliz Día del Niño. Te queríamos preguntar, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti y también qué quieres ser cuando seas grande? ¡Qué verdad! Me gustaría ser veterinaria. ¿Veterinaria? ¿Y por qué veterinaria? Porque me gustan los animales. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer a ti en tus tiempos libres aquí en la escuela? Hablar con mis amigas. ¿Ah, sí? Y cuéntame tú, mi amor, también, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti acá en la escuela? Estar con mis amigas y yo quiero ser abogada en los derechos humanos. ¿Ah, sí? Me gusta mucho ayudar a la gente. ¿Y tú? ¿Un mensaje para todos los niños que te están viendo? A mí me gusta venir a jugar con mis amigas y de grande quiero ser veterinaria porque me gustan los animales. ¿Veterinaria también? Amor, y también un mensaje para todos los niños que te están viendo para que la pasen bien. Que tengas feliz día del niño. Muchas gracias. Bueno, esta fue una pequeña visita que nosotros realizamos acá en una escuela de la zona 12 capitalina. Y hay que tomar en cuenta unos datos bastante importantes. Y es que sabía usted que en Guatemala realmente no se sabe cuántos menores de edad hay. Porque aunque en el censo poblacional se estima que hay 14 millones 900 mil personas, solamente se tiene el registro que el 33% de esta población son menores de edad. Son menores de edad y tienen entre 0 a 14 años, pero en sí no se tiene un dato exacto. Importante hacer mención también que según el modelo de atención integral a la niñez y adolescencia Mayna, se reciben alrededor de 15 denuncias diarias. De esas, lamentablemente, 40% de menores de edad han desaparecido y tienen una alerta activada Alba Kenneth. De las denuncias que se han realizado, el 37% han sido víctimas de maltrato infantil y 23% de violencia sexual. Pero es así como usted puede observar en pantalla la felicidad de los niños, también como comparten con sus compañeros. Y ya están celebrando acá el Día del Niño, así que con imágenes de mi compañero Héctor García pudimos pasar un momento bastante alegre con los niños. Y también platicando un poco con ellos, un dato curioso es que la mayoría les gusta a los animales, ayudar a las personas. También algunos acá serán unos futuros veterinarios, abogados y demás. Con esto regreso al set principal. Gracias Ligia Toledo y a Héctor García por este reporte. Realmente estamos, bueno, dándonos cuenta que siempre escogen, sobre todo, carreras que son nobles, como médico o médico veterinario. Realmente eso es confortante para la sociedad guatemalteca porque significa que los pequeños están conscientes de la necesidad de servir. Muy bonito enlace, gracias Ligia. Yo canto porque sé el cielo azul Y yo para que no me esconden más 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 Y yo para que no me esconden más